¡Hola chicos! El día de hoy estamos en un nuevo video de códigos para Shindolai Y sí, por fin publico este video temprano Ya que las veces pasadas, tristemente han estado publicando los códigos super tarde Pero bueno, lo importante de esta actualización es que Llega el nuevo Teentail, además de un código que te haga 150.000 realcoins Y gane un chance de que más adelante, ya sea hoy o a lo largo de esta semana Publiquen otro código con 100.000 realcoins Y pues bueno, ahora sí arranquemos con los códigos Entonces, para arrancar, vamos a empezar con el código más fuerte de esta actualización Que claramente estaríamos hablando del código de las 150.000 realcoins Y el código es Rally Realcoins Ten en cuenta como siempre que el código va a funcionar cuando llegue la actualización Y en esta oportunidad se tiene planeado de que la actualización llegue entre la 1 de la tarde a las 8 de la noche Pero si se atrasa algo de la actualización, a la final la terminarán publicando mañana O sea que sí, si realmente lo llegan a publicar a la 1 de la tarde Estaríamos hablando que alrededor de 15 minutos a la hora que grabo este video Va a llegar la actualización El caso, este es el primer código que tenemos disponible Que por cierto, este código también te va a dar 500 de spins Así que pues bueno, para que lo tengas en cuenta Y ahora, tenemos este otro código que es 100 Y este código te va a dar alrededor de 100 spins Y bueno, como les estaba comentando en el video anterior Al parecer sí, o sea, esta nueva Twintail Solamente es un rediseño de una bestia con cola que ya habían hecho en el pasado Si no estoy mal, era la bestia del dragón Pero ahorita, la cambiaron por esta nueva bestia Pero nada más, o sea, no es una de tercera generación Así que en caso de que alguien pues haya creído de eso Pues no, no es tercera generación Es solamente un remake Y pues bueno, este es el siguiente código que tenemos disponible Y wey, ya con el siguiente código Que les voy a pasar ahorita Les quiero comentar un chismononón Sobre One Punch Man Y pues bueno, este siguiente código también les voy diciendo Que como que sí, lo pueden ir reclamando para este momento Y el código es SANG ACMA Y pues bueno, como les estaba diciendo Al parecer sí, o sea, la semana anterior Les estaba comentando algo respecto al manga Sin spoilers, claramente Y en esta ocasión les había dicho Que habían como dos líneas de tiempo Que al final no sabíamos cuál realmente iban a tomar Que lo más probable iba a ser la versión más aburrida Pero no Al final terminaron eligiendo la versión más épica Y en el nuevo capítulo de One Punch Man Vimos simplemente algo legendario El problema es que ahora tenemos que esperar alrededor de medio mes Para enterarnos de qué va a pasar Y ahora Pasamos con este siguiente código que es CCHow Pero ten en cuenta que eso es un cero Y te comento que este código sí es un código de hace una semana Pero se los vuelvo a traer en este video Ya que como tal la última semana no hubo actualización Así que puede que más de uno no haya reclamado a la final el código El caso es que Este código sí lo pueden ir ya reclamando Y ya, por último Tenemos este código que es CCWare Pero en lugar de la E Tenemos un 3 Y pues bueno Espero que todos los códigos del día de hoy Les hayan resultado de mucha ayuda Si quieren Compartan su opinión en los comentarios De qué les pareció la nueva versión Del Teen Tail Y pues bueno Por ahora No sino más Nos estaremos viendo en un próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!